¿Cómo les va? Muy buenas noches. Con 19 jugadores arrancó el trabajo de la Selección Nacional de Fútbol en la Ciudad de La Paz. Hay algo que queda muy claro. Farías alista dos equipos. Uno para visitar a Ecuador y otro para recibir en el Estadio Hernando Siles a Perú y Paraguay. Con 19 de los 28 jugadores que entrenarán en una primera etapa en La Paz esta semana, comenzó el trabajo de La Verde en el Estadio del Club Bolívar, aguardando a los legionarios para los siguientes días. Aquí le está llegando la Ciudad de La Paz el día primero y Carlos Lampe se incorpora en Santa Cruz el 3. Arce, Saavedra y Bejarano, que están en la última etapa de su recuperación, hicieron un trabajo diferenciado. Los tres estarán en la lista final que viajará a Guayaquil para jugar ante Ecuador. Tenemos entendido que no es nada de consideración. Esperemos que ya a partir de mañana o máximo el día jueves ya se sume al grupo. Diego, Bejarano está en la etapa final de su recuperación. El domingo todos los que están entrenando en La Paz se irán a la ciudad de Santa Cruz y más los legionarios se hará un grupo de 33. De ellos, 26 viajarán para el primer gotejo. El resto se sumará al otro lote de jugadores de la Sub-21, que recién se sumará a La Verde la próxima semana. Son un total de 28 jugadores que van a estar acá, más los cinco que se van a sumar en Santa Cruz. Estamos hablando de 33 y de esos 33 viajarán 26. Los 53 convocados en ningún momento serán parte de un mismo entrenamiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!